¡Hola! Bueno, pues hoy os traigo un vlog de mierda que grabé en Barcelona con mis amigas retrasadas y bueno, pues eso, la calidad es una mierda como siempre, el audio parece que lo haya grabado en el fondo del mar pero no pasa nada y grabé en medio vlog porque no tengo batería ni espacio, pero bueno, la vida es dura. A ver, contexto del vlog, a ver, había que hacer un proyecto en el instituto de ir a Barcelona como una gincana con pistas entonces, claro, la profe nos decía una pista y teníamos que ir a ese sitio que estaba relacionado con el Quijote o con la Edad Media ¿Qué pasa? Pues que siempre tuvimos problemas y pues nada, aquí están. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como si hubiera ido 40 veces Buen amores, no sabemos nada Oye Tiri ¿Qué significa relluvia? Hola No sabemos nada Vamos a perder Se van a matar, adiós Somos retrasadas No podemos ni la primera pista Pero bueno, no se ve nada Es que nos lo diga ya Bueno, el primer sitio fue Alcarretala Argentoría O como se diga, yo que sé Bueno, entonces ¿Qué pasa? Que es el barrio de estos chunguitos ¿Qué pasa? Que vino un señor calvo Se empezó a reír Y se empezó a quitar los pantalones ¿Qué me estás contando? Que nos van a matar aquí algún día Casi nos matan Yo aquí no vuelvo Es verdad Cuando arribeo voy a hacer panorámica de los pantalones Yo me mudo Yo que me muero Que me voy a Yo aquí no salgo Va, vamos Y aquí no salgo Unas palabras Las voy a matar Y luego voy a ir a la funda que me va a comprar un disco Y como no me dé tiempo Voy a ir a matarlas otra vez Voy a mear en su turno Y ya está Ah, y Alberto, mi excelente Eh, ¿dónde está? Porque ayer la Yulia y yo hicimos una media Y tenía un 9,6 ¿Dónde está mi excelente? Ilegales, tío Ahí A ver, la litería La Martina La Eli La Alicia Panorámica de la plaza Panorámica Tiendas Panorámica Gente Panorámica es esto, ¿no? Y esto Panorámica es Y yo Hola, la fiesta Para allá Drogadictos ¿Qué? ¿Por qué no me has hecho uno? Ay, la foto diferente No, la foto diferente Pero Alberto ya no, ¿eh? Va, vamos Por ahí una Me quiero la LFNAC, tío Lo superaré Vamos Me quiero la LFNAC Va Y no puedo Luego fuimos al Maricata al Bor Y de cambio nos encontramos con esto como de flipa Pues flipamos Luego aquí ponía a Carlos II Que es mi alma gemela Entonces foto Y luego fotos pues de la ruina de Barcelona Con envidio 180 de las runas Y luego fuimos al que regal está solo dos Que la verdad no sé ni lo que es Pero bueno Vamos al Museo del Moco por la cara Y bueno, aquí está la Martia Spermona Luego fuimos al Palau Que bueno, no sé de los reyes Y me hice una foto porque me sentí importante Sí, bueno, ¿pa' qué es? No tienes suerte No, no tienes No puedes No, que no tienes suerte No monedas Mira amores Me he cansado de editar Esto está al coño Así que bueno Yo ya paso El viaje fue una mierda Y ya está O sea, es que casi nos asesinan Y no he aprendido nada Pero bueno Es el instituto así que me tienen que obligar Bueno, pues nada Ese sería el vídeo de hoy Like, suscríbete Y dale a la campanita Obviamente ¡Suscríbete!